Hola a todos, soy Agustín Canapino y los invito a ver una vuelta del Stock Car acá en Santa Cruz del Sur. La vuelta comienza con una recta la más larga del circuito, que así todo es bastante breve, donde se llega en quinta marcha al limitador si se sale bien a la recta. La primera frenada es una frenada de segunda, se bajan tres cambios, una curva realmente difícil porque es muy cerrada. Luego de ahí se trata de traccionar bien para lo que es la Chicane, en la cual cuando uno tiene confianza con el auto logra hacer la FON, una Chicane muy particular de acá en Santa Cruz. Se sigue la frenada más difícil del circuito, es una frenada ciega, no se ve la curva que sigue y es doblando para continuar una curva de segunda muy muy larga, donde es realmente difícil encontrar el punto justo para hacerla perfecta y traccionar bien. Luego de ahí una breve recta para la parte del sector 2, que es una curva izquierda-derecha, también de segunda, donde no se ve tampoco la curva que sigue, características típicas de Santa Cruz. Una curva muy larga hacia la derecha también, donde traccionar es realmente difícil. Una curva de paso ante el sector 3, que es curvas izquierda-derecha, izquierda-izquierda, todas curvas rápidas, difíciles, donde es importante tener una buena combinación de un buen frente de auto con una buena tracción, curvas rápidas, combinadas, la parte más complicada del circuito, para finalmente entrar a la recta de la curva más rápida, que es una curva a la izquierda de mucha velocidad, donde encontrar el punto de límite es realmente difícil. Así que bueno, esta fue una vuelta en la categoría de las más competitivas que tiene el mundo y Sudamérica, una categoría de muchísimo nivel, donde una décima vale muchísimo.